Música Una televidente consulta a través de la página web Es hipotiroidea, tiene colesterol elevado Dice que efectúa un tratamiento muy, muy bajo en calorías Que vive en una zona donde no tiene muchos profesionales Y que como se da cuenta que no baja Hasta llegó a utilizar un plan nutricional Que le aportaba únicamente 500 calorías diarias Ella dice que no baja ¿Y qué le diría yo como consejo? Esa es su pregunta Yo diría, en primer lugar ¿Quién te dijo que estás haciendo 500 calorías? Por un lado Si realmente haces actividad física como decís que haces Otra cosa, si te diagnosticaron hipotiroidismo Tal vez no estés adelgazando No solamente por el hipotiroidismo Sino porque hay otras enfermedades que podés tener Como tenés que ir a un ginecólogo para que te haga un diagnóstico Para ver si tenés poliquistosis ovárica O tal vez tengas síndrome de resistencia a la insulina Todos esos estudios te los tiene que hacer un médico Para descartar motivos por los cuales vos no bajas Cuanto menos calorías diarias ingerís Más te va a costar adelgazar Mi propuesta es Que vos no te salgas los fines de semana Porque es muy probable que vos hagas un plan muy estricto De lunes a viernes Y que los fines de semana te desates con algo Que vayas a un nutricionista Y que te efectúe el plan nutricional acorde con tu situación Y paralelamente que te hagas todo el chequeo médico Que te va a sugerir un ginecólogo O cualquier profesional que pueda llegar a ser un clínico Nada es imposible Pero hay que buscar siempre todos los medios necesarios Como para poder llegar a un resultado favorable ¡Suscríbete al canal!